¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin y continuamos en FIFA 17 en el modo carrera con millonarios en Europa. Hoy tengo dos cositas bastante importantes para decirles. La primera amigos, ¿les gusta mi contenido, les gusta mi canal y les gustaría apoyarme? Aquí en la descripción tienes el primer link, te invito a que descargues la aplicación. Una de las aplicaciones que he creado, una aplicación sencilla, es un juego, prácticamente es como si fuera una sopa de letras. Así que te invito a que por favor me apoyes y la descargues y pases un buen rato. No es necesario que hagas nada extraño, no tienes que pagar, no es nada, es totalmente gratis. Así que si te gusta el contenido de mi canal, te invito a que por favor me ayudes y me califiques la aplicación. La primera persona que me envíe el último nivel, que se pase el juego, el último nivel y me envíe la foto al Twitter, le voy a mandar un saludito muy especial. Así que ya saben amigos, apoyen el canal, descargando la aplicación. Es un juego fácil, es como una sopa de letras, no tiene pérdida. Aquí en la descripción se encuentra el link, no hay publicidad, no hay nada, es un juego normalito, ¿vale? Y la segunda cosita amigos, es que vamos a tratar de subir esta serie diariamente. Voy a intentarlo, pero solamente dos partidos, a ver si logramos acabar antes de que salga el FIFA 18. Bueno, esta sería una extra, una tercera cosita. Yo creo que mañana, el día de mañana, sábado, tendremos directo de Millonarios. Creo, creo que tendremos directo para que estén pendientes. No estoy 100% seguro, pero en un 85% sí tendremos directo de esta serie. Así que bueno amigos, ¿qué tenemos el día de hoy? Y ya saben, por favor, a reventar desde ya el like. ¿Qué tenemos el día de hoy? Vamos a tener un partido contra el Sporting. Y tenemos dos partidos, pero son amistosos, con la selección nacional. Con la selección nacional de Colombia. Y este lo vamos a simular y este sí me gustaría jugarlo, porque es contra Holanda. Es contra Holanda. Así que yo creo que este sí lo vamos a jugar. No importa que sea amistoso, vamos a jugar contra el Sporting. Y jugaríamos con la selección de Colombia contra Holanda. Ese sería el capítulo del día de hoy. Vamos a ver qué tenemos aquí. Como ya comentamos al comienzo de la temporada, invertir en el desarrollo de nuestros jóvenes talentos. Será un objetivo importante para el club. En este momento todo apunta que no conseguiremos lo que esperábamos. Bla, 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 bla. Pero vamos bien, vamos bien. ¿De qué se queja? ¿De qué se quejan las directivas de millonarios si estamos llevando al equipo a lo más alto en esta liga europea? Vale, somos primeros en la liga de España. ¿Qué más podemos pedir? Y para el próximo capítulo tendríamos que jugar contra el Atlético de Madrid. El primer gran clásico de la liga española, ¿vale? En el que prácticamente es un juego a muerte. Ay, 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 yo le doy por aquí detener, detener, porque yo no sé si al final envía mis ojeadores. Ojeadores, ojeadores. Ah, sí, 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 sí. Sí los enviamos montando red de ojeadores. Ya estaba asustado, pensé que no los había enviado. Y sí, sí los enviamos. Así que, bueno, vamos a darle por aquí en continuar. A ver qué tenemos. A ver cómo nos va el día de hoy. Informe... A ver, este es el informe de nuestros jugadores. Aquí tenemos a los dos payasos que no... Vamos a intentarlo. Yo no sé, yo no sé ni para qué lo intento, pero... Vamos a intentarlo. Con los dos payasos. Es que tiene una media de 62. Este tiene una media de 63. Este arquero. Sería increíble, sería increíble poder llevarnos a este arquero, pero... Pero bueno, muy complicado. Muy, 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 muy complicado. Nosotros, bueno, por ahora no... Tampoco tenemos afán de contratar jugadores. Y me dijeron que... Bueno, cada bit que está... Hoy se cumple el paso para enviar la convocatoria a jugadores de la selección de Colombia. Pero estamos bien. Estamos, 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 estamos bastante, bastante bien. No hay problema. Ah, o... Vaca. Vaca está lesionado. Así que necesitamos otro delantero. Delantero, Teo. Vamos a convocar a Teo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y le damos por aquí en continuar. Ahora sí, amigos. Estamos preparados. Estamos listos para jugar lo que es el primer partido. Jugadores con compromisos internacionales. Luis Muriel y Jimmy Chara. A ver, Mister, esperaba que probases algunos cambios en la plantilla y me dieras la oportunidad de jugar. Dice Cernan Camaj. Uno de los juveniles que subimos al equipo, pero que no utilizamos para absolutamente nada. Pero bueno, podríamos darle algún minuto como para que estuviera un poco feliz. A ver, lo sustituimos por Cac, a Cac Mac por Duque. Y listo. Creo yo que estamos preparados. Estamos listos con el pedazo de equipo que tenemos. Y hay que ganar. Bueno, amigos. Estamos aquí en este partido contra el Sporting. Y creo, si no estoy mal, tienen a Del Valle. Tienen a Del Valle. Me pareció ver a Del Valle. No sé si fue mi impresión. Pero me pareció a ver a Del Valle en el equipo del Sporting. Vamos a ver si de pronto nos muestran la formación. Vale, vamos, por favor. Muéstrame la formación. Ok. No, no nos muestran la formación. Lo veremos, ¿no? Lo veremos. Y si es titular. Así que bueno, amigos. Estamos preparados. Estamos listos. Y hay que ganar. ¡Ay, Luna! ¡Qué buena! Qué buena, qué buena. El partido está complicado, amigos. Está difícil. No está... No nos la están dejando nada, nada, nada fácil. Y... Y si tienen a Iron Del Valle. Si tienen a Iron Del Valle. Se acerca, zona de ataque. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos. Muriel quiere bailar el Gagna Style. Vamos a ponerlo a bailar el Gagna Style. Claro que sí, amigos. ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada de Quintero! El enganche, el típico enganche de estoros a defensas. Para dejarle el balón ahí. Facilito a Muriel. Que lo único que tuvo que hacer es empujarla. ¿Vale? En un partido que no teníamos casi opciones. Que estaba muy complicado. Y el minuto ya 44 antes de que finalice la primera parte. Nos ponemos 1 a 0. Iron Del Valle, amigos. Iron Del Valle. ¡Qué golazo, Iron! ¿Por qué no los marcabas así con nosotros, Iron? ¡Vale! ¡Qué bonito gol! ¡Qué bonito gol! La verdad es que lo de Cadavid es lamentable. Está triste. Está... No quiere jugar. No está haciendo nada. Y aparte de todo, se acaba de lesionar. O sea, lo de Cadavid es impresionante. Me va a tocar sustituirlo. Porque no, no, no. No está en absolutamente nada. Por ahora vamos a dejar el equipo así. Porque hay que ganar. Ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios. ¡Pues! Vean eso, por favor. Dos contra Chara. ¡Y me saca amarilla a mí! ¡Qué bonito! ¿Vean esto? ¿Y me saca tarjeta amarilla a mí? ¿En serio? ¡Ay, este FIFA cae! Me sorprende más. Quieren abrir esa defensa que voy fuego de Tuque y Tuque. ¡Se puede perder al frente! ¡Vamos! Gómez no falla. Gómez no falla. Vamos, Gómez no falla. Gómez no falla. ¡Qué golazo, Gómez! Pero, ¿por qué le pegas tan bien? Me fascina cómo le pega Gómez en este FIFA. Es increíble. Le pegó con zurda. Y qué golazo. Bien, 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 bien. Ahí Muriel dando un buen pase. Se acomoda Gómez y manda un zurdazo que manda a guardar ese balón, amigos. Dos a uno. Dos a uno. ¡Vamos a ganar! ¡Ay, Carlos Darwin Quintero! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Qué golazo! ¡Vale, vale, vale! Ya nos tranquilizamos. Ya podemos jugar más tranquilitos. Y con nuestro pedazo de equipo estamos haciendo... Es que estamos marcando muchísimos, muchísimos goles. Cualquier jugador tiene la capacidad de hacer esto. De meter unos golazos impresionantes. Tres a uno para prácticamente asegurar el partido. Y podemos realizar cambios. Vamos a realizar cambios. ¡Claro que sí! Como ya sabemos, vamos a cuidar a... A Gómez. O sea, para que no esté cansado y pueda participar de los partidos. Y vamos a meter por aquí a nuestro amigo Kak Mac. Y por último, podríamos meter a Quiñones. ¿Puede ser? Vamos a meter a Mosquera por Chará. Para también cuidarlo y que de pronto no nos vayan a sacar otra amarilla mágica. ¡Ay, qué buena Luna! Luna también haciendo parte de la victoria, ¿no? Atajando, aunque estaba en upside el jugador. Vamos, Arango. ¡Arango! ¡Claro que sí! Ya la defensa del Sporting está rota, amigos. Está rota ya. Fueron... Se adelantaron muchísimo. Y por... Y esto les va a costar una goleada. ¡Claro que sí! Es que todos marcan. Todos definen en este equipo. Es brutal. Es brutal lo del equipo que tenemos con Millonarios. ¡Claro que sí! Aquí, buen pasecito. Y el 9, el que todavía tiene la camiseta número 9, la manda a guardar. Así poniendo el 4 a 1. Bueno, amigos. Finaliza el partido. El primer tiempo muy complicado. Solamente fue que nos pusiéramos en ventaja. Para que el rival adelantara sus líneas y pudiéramos atravesar esa defensa tan dura. Ahí donde el Valle nos marca. Pero bueno. Pero bueno. Pudimos sacar nosotros la victoria. Que es siempre, siempre, siempre lo más importante. Así que bueno, amigos. Vamos. Bueno, primero. A poner aquí a nuestros jugadores prometedores. Ponce Velázquez. Y todo está correcto. Y... Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es adelantar el tiempo. Porque hay que simular el primer partido de la selección Colombia. Vamos a ver que nos dicen en la oficina. Jugadores. Conversación. Podríamos discutir mi salario. Gracias por la oportunidad. Y... Figueroa. Quiere... Algo más de salario. Vale. Vamos a ver. Contratos. Figueroa. Figueroa. Torres. Rivas. Cuatro años. Y... Figueroa. Le quedan dos años. ¿Cuánto pide? ¿Cuánto quiere él? Cuatro mil quinientos. Años restantes. Le quedan dos años. Vale. No sé yo si merezca la pena. Bueno. Vamos a darle los... Los cuatro mil quinientos cincuenta. Jugador de rotación. Sí. Jugador de rotación. Y bueno. No puedo... Poner aquí más años. No pasa nada. No pasa nada. Y le vamos a dar por aquí en continuar. Rechazada. Rechazada. Vale. Los dos payasos. Esos dos payasos que... Definitivamente, ¿no? Vamos a ver. Anel Figueroa. Aceptó. Bien. No pasa nada. Y... A ver. Simular partido internacional contra Turquía. Es lo que vamos a hacer. Le damos por aquí en simular. Vale. Y que empiece el partido. Y al final el partido quedó dos a dos. Nada mal. Por lo menos no fue derrota. Por lo menos no fue una derrota. Y le damos aquí en continuar. No quisiera jugar este partido amistoso. Pero es que es un partidazo, amigos. Es contra Holanda. Colombia versus Holanda. Es un partidazo. Es un partidazo. Así que... Así que... Pues sí, tengo ganas. Tengo ganas de... De... De jugarlo. Tengo ganas de jugarlo. Así que... A ver. A ver cómo quedó el equipo. Hacemos una... Una formación. La formación... Incluso jugaron con Ibarbo como delantero. What? What? Vamos a poner a Dairo. Quiero probar a Dairo Moreno con la delantera. Vamos a meter a Machado. A ver, a ver. ¿A quién más tenemos por aquí? Muriel no. Tampoco quiero quemarlo. Es un partido amistoso. Es un partido amistoso. ¿Para qué lo vamos a quemar? A nuestros jugadores, ¿no? Incluso... Podríamos poner por aquí a Boca Negra. A ver qué tal. Y... Y ya, creo yo, ¿no? Creo yo que estaríamos así bien. Así que estamos preparados. Estamos listos, amigos. Y que gane la Selección Colombia. Bueno, amigos. Estamos aquí de vuelta con nuestro segundo partido del día de hoy. Entre Holanda versus Colombia. Esto es un partidazo, ¿no? Incluso en la realidad nos gustaría ver un partido así de este calibre. Pero bueno, quizá lo podamos ver en el Mundial. Que está bastante, bastante cerca. Aquí tenemos al Capitán James. Espero que logre marcar en el día de hoy. Que en el partido que jugamos... En el último partido que jugamos con la Selección Colombia. Nosotros fue bastante importante lo de James. Así que vamos a ver qué tal se da hoy. ¡Ay, Ospina! ¡Qué paradón! Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Oh! Vamos, cuadradito. ¡Vamos! Bueno amigos, se acaban los primeros 45 minutos. Y nada mal, nada mal. Cero a cero, pero... ¡Buf! Partido bastante complicado. Partido de ida y vuelta. Vean la posesión de balón que tiene Holanda. Pero tampoco han podido llegar mucho. Así que... Vamos a seguir jugando igual. A ver qué pasa. ¡Buena, Ospina! ¡Ospina! Siempre seguro en el arco. Bueno amigos, minuto 64. Es hora de realizar cambios. Quintero está reventado. Vamos a... Vamos a meter a Chará. Vamos a meter a nuestro Chará ahí. Y a Falcao. Vamos a meter al Tigre. Y... Creo que ya. Tengo mucho lateral aquí. No sé qué hace el lateral aquí. Y el lateral Arias acá. ¿Y será que metemos a Pavón? Metamos a Pavón y jugamos así. Como por probar, ¿no? Como por probar a ver qué tal. La indicación es fuerte. Árbitro se vendrá. Cambios en el plan del Marito. Pues por táctico puede ser por lesión. ¡Ay! ¡Qué golazo, Chará! ¡Qué golazo, Chará! Chará siendo importante incluso en la selección Colombia. Primer balón que toca y primer balón que manda a guardar. ¿Vale? Lo van a marcar como autogol. Pero esto no es autogol. El jugador intentó sacarla. ¿Vale? Y... Buena, Chará. ¡Qué buena! ¡Qué buena, Chará! No queda mucho para que termine el partido. Y van perdiendo. ¡Ay, Ospina! Pero qué arquerazo. ¡Qué arquerazo, Ospina! Bueno amigos, minuto 90. El partido va a finalizar. O eso creo. Ahora sí, finaliza. Y nos llevamos... Bueno, aquí no nos llevamos nada. Nos llevamos una victoria ya porque no hay puntos en juego ni nada. Si no era por tener el amistoso. Bueno, en el segundo tiempo metieron a Arjen Robben. No pudo hacer mucho. Pero bueno, bueno, bueno. Ahí seguimos testeando a la selección Colombia que tiene muy, muy buenos jugadores. Así que bueno amigos, ahora sí vamos dejando este video por acá. Se viene un partidazo contra el Atlético de Madrid para que no se lo pierdan y contra el Deportivo. Así que muy pendientes del canal. Por favor revienten ese like si les ha gustado. Para que siganme apoyando con sus likes. Y también no se les olvide el link del juego aquí en la descripción. El primer link. Muchísimas gracias a todos. Suscríbanse si no están suscritos para más. No siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima.